Invitación, 30 de octubre del 2021, Sao Paulo, Brasil. Mis 15 años, Jessica Capageno Uchani. Entre música y alegría, corazones felices, con ilusión del ayer y la esperanza del mañana, doy gracias a Dios por permitir llegar a mis 15 años. Llena de felicidad y con el amor de mis padres, dejo esta infancia para comenzar una nueva etapa de mi vida. Padres, Dionisio Capageno Chino, Maritza Uchani Quispe, tienen el grato placer de invitarles a festejar los 15 años de su amada hija, Jessica Capageno Uchani, que se efectuará el día 30 de octubre, a horas 14.2 de la tarde, en el Salón de Eventos Poma, ubicado en la Rúa Dr. Miguel Paulo Capalbo, número 134, Parí. Padrinos de 15 años, Johnny Mamani Alanoca, Angelina Tito Escobar. Padrinos de decoración, Diego Armando Tancara Llusco, Judith Vicky Chipana Poma. Padrinos de torta, José Luis Mamani Mamani, Giovanna Adubiri Condori. Padrino de sorpresa, Rodo Apasa Paniagua, Mari Carvajal Vargas. Padrinos de limusina show, Berti Uchani Quispe. Invitados especiales, Fraternidad Verdaderos Juventud Intocables Filial Brasil. Bloque Aroma, Club Deportivo URHC Aroma. Esta fiesta de 15 años estará animada por Onda 10, DJ Music, Maestro de Ceremonias Jorge Dimas, Grupo de Garzones Amigos Bar, DJ Joselito. Agrupación Titanios. A quienes no podemos hacer llegar la tarjeta de invitación, la hacemos extensiva mediante la presente. Invitan los padres Dionisio y Maritza. Sao Paulo, Brasil, Octubre del 2021.